La inequidad social conlleva fuertes repercusiones en la inequidad educativa. Según lo muestra un reciente informe del Observatorio Universitario de la Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, la población más pobre apenas accede a 5.6 años de escolaridad, mientras el sector de más ingresos a 10.7 años. Porque la desigualdad genera pobreza, miseria, analfabetismo, baja escolaridad, que al mismo tiempo vuelve a la población joven con baja escolaridad muy poco productiva y condena al país a continuar en esta situación de pobreza. El quintil de ingresos se calcula ordenando la población desde el individuo más pobre al más adinerado, para luego dividirla en cinco partes de igual número de individuos, mostrando que el quintil 1, que representa la porción de la población más pobre, apenas un 0.56% logra acceder a la educación superior, mientras que el quintil 5, los de mejores ingresos, acceden en un 25.82%. De manera que la diferencia no es solamente en los años de escolaridad, sino que todavía más grave en la calidad de los aprendizajes que las personas desarrollan en un año de estudios. El estudio revela que la población rural analfabeta es de 19.2%, contrastando con la población analfabeta urbana, que llega a 6%. Esto también se expresa en el área rural. Es que las diferencias se vuelven más marcadas por la calidad de la educación a la cual han tenido acceso. Marca una diferencia muy importante en los niveles de aprendizaje que alcanzan los niños y jóvenes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha posicionado la igualdad en materia educativa como un valor fundamental de desarrollo y como un principio ético que no puede ser reducido. La desigualdad social, reflejada en la desigualdad educativa, plantea el reto de diseñar e implementar políticas focalizadas para los estudiantes en condiciones socioeconómicas más desfavorables. Eva Muñoz, Telenoticias.